¿Qué es el boom de la inversión minera en la región? Metso, el boom de la inversión minera en la región, lo está enfrentando bajo dos aspectos, digamos. Primero, desde el punto de vista personal, está formando sus propias escuelas de entrenamiento y también haciendo alianzas como la que estamos haciendo actualmente con la Universidad Católica del Paraíso, digamos, para detectar talentos y formar personal. Desde el punto de vista de servicio de suministro, ahora los clientes estamos invirtiendo, digamos. De hecho, el próximo año vamos a tener nuestro propio workshop en Antofagasta para poder atender todos los requerimientos de las nuevas mineras y las existentes y también estamos haciendo lo mismo en Arequipa, en Perú. Tenemos un plan de capacitar unas 200 personas en los próximos dos o tres años y también, no solamente capacitarlos, sino que contratar. ¿Eso es a nivel regional? A nivel, solamente estoy hablando a nivel de Chile. A nivel regional, evidentemente que es mayor la cantidad. ¿Y eso es una sede, seguramente empleados? Empleados de Mestros, claro. Mestros quiere tener sus propios recursos, sus propios conocimientos, digamos. Nosotros no tenemos una política de supercontratación. Tenemos una política de tener nuestro propio agente que crea más confianza en los clientes y también ciertas lealtades internas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!